Gracias hoy, gracias hoy, esta tierra a la que yo le canto, desde la sierra hasta llegar al puerto de Tófalo Bancos. ¿Dónde fueron sus inicios? Con gente que es muy hermosa, la misma que hay en la higuera de Zaragoza. Te andaré, te andaré, por esas calles que tienen su esencia, la de Goyado, Lombregón, Conleyba y su independencia. Gracias también le doy al Guayamo, a San Miguel por todas sus costumbres, y el carizo que tenga por siempre a Mochise en la cumbre.